En el Cusco tenemos 8 idiomas para contar nuestras historias, expresar nuestras emociones y transmitir nuestra cultura. Machigenga, Caquinte, Chineyami, Nanti, Asháninka, Huachiperi, Nahuatl, Quechua y Castellano. El Gobierno Regional del Cusco y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco organizan el Premio Regional de Cultura 2015, Concurso de Creación Literaria de Cuento y Poesía en Lenguas de la Región Cusco. Puedes participar en las siguientes categorías, de 8 a 12 años, jóvenes de 13 a 17 años y varones y mujeres mayores de 18 años. Y a pedido de todo el público, ampliamos la fecha de recepción hasta el lunes 8 de junio en las siguientes direcciones. Proyecto Yachaychazki de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Dirección Regional de Educación del Cusco, o en las UGELES de cada provincia. Premio Regional de Cultura 2015. Búscanos en Facebook. Gobierno Regional del Cusco y Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.